La ilusión llena Linares Aquí tenemos lo que es la ilusión llena Linares. Lógicamente, pensar en ilusión, sobre eso hablaré ahora, es una emoción que muchas veces falta. Yo creo que últimamente en nuestra ciudad, por circunstancias, puede ser que haya faltado. Y con la campaña de Navidad intentamos, y seguramente lo conseguimos, es que vuelva esa ilusión. Que de hecho está, porque los chiquillos más pequeños, que son los que más disfrutan de la campaña de Navidad, son los que más ilusionados van a todos sitios y a su vez disfrutamos los mayores. Pero ellos mantienen esa ilusión porque es que ahora Linares se convierte en Navidad. Y en Ruta de la Tapa porque está coincidiendo con la Ruta de la Tapa. Lógicamente, novedades, pues muchísimas que ahora comentaremos. Y lo que sí es importante es el espíritu. El espíritu este de ilusión es el que creo que tenemos que tener, el que tenemos que mantener, el que tenemos que pelear toda esta ciudad para adelante, para seguir manteniendo, que ya es difícil mantener, es difícil seguir manteniendo en ciertos momentos la ilusión. Pero sí es verdad que es que esa ilusión se la transmitimos a toda la comarca. Porque sabéis que Linares es referente de todos los pueblos que hay alrededor y tenemos, pues eso, 220.000 habitantes en nuestro entorno, en nuestra comarca, que también los vamos a cargar de ilusión. Y claro, más que de actividades, lo bueno era hablar del eslogan. Aunque no nos cuentes todas las novedades, pero la más importante, lo más destacado de la campaña. Mira, por ejemplo, lo que es el tema de la maratón, la tercera maratón de San Silvestre, es algo importante. Estamos también hablando de, bueno, lo habitual, como es el ternecito, como son los talleres, como es el árbol de los deseos, como muchísimas cosas, las campanadas y demás. Sí, efectivamente. Además, lo importante es que haya un año más, siempre, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, con las perspectivas que todos los años, que resulte un éxito, porque ha sido un esfuerzo común, una acción y son iniciativas muy consensuadas, muy conjuntadas entre AFIL, la Cámara y el propio Ayuntamiento, y todos los intervinientes en esta campaña de Navidad que se prepara, pues con toda la buena fe del mundo y con todas las motivaciones, sobre todo para que especialmente los niños se lo pasen estupendamente y han tenido una programación de actividades, algunas de ellas novedosas, como siempre, otras se repiten en el tiempo, al fin y al cabo es Navidad, y tiene una serie de patrones que esa dinámica navideña, pues es la de... será siempre la misma, pero siempre con novedades que ahora nos explicarán los organizadores, pero sobre todo poner de relieve el trabajo de conjunto y el esfuerzo de colaboración que es necesario para esto y que todas estas actividades, pues, cuesta trabajo, además de, lógicamente, lo que económicamente supone, sino que además la organización, la planificación y sobre todo la materialización de las mismas, pues requieren esa sinergia absolutamente necesaria entre los distintos estamentos, los distintos colectivos y sobre todo el entendimiento entre personas para que haya una coordinación efectiva. Se cortarán en determinado momento las calles precisas y las vías que sean necesarias en determinadas horas y determinadas fechas que son necesarias y, como siempre, esperar que todo se desarrolle con normalidad y sobre todo que las personas, los comerciantes, que esta es su época, tienen sus épocas malas a lo largo del año, que todos sabemos, pero esta es la época en que ellos, por decirlo de alguna manera, su agosto es precisamente en invierno, conforme al refrán y que la gente compre mucho que tengamos la afluencia de personas que esperamos que concurran en nuestra ciudad, como siempre de toda la periferia del entorno de nuestro municipio. Un año más estamos aquí apoyando a la asociación, sabéis que no es un tema puntual esta campaña de Navidad, sino que venimos colaborando con la Asociación de Comerciantes e Industriales de Linares desde el año 2001 activamente. Son, a lo largo de estos años, unos 450.000 euros los que la Junta de Andalucía ha colaborado económicamente con la asociación. Quiero destacar el buen trabajo y la ilusión que les pone esta asociación para dinamizar y para impulsar el comercio de Linares en esta ocasión. Desde la Junta de Andalucía no podemos estar más de acuerdo porque sabéis que uno de nuestros principales objetivos es fomentar, dinamizar y apoyar el comercio. Para todos no se nos escapa que es un sector muy importante para Andalucía que está generando unos 600.000 empleos, con lo cual todo lo que pongamos desde la Administración la verdad es que nos parece poco. Tenemos que seguir trabajando. En este año han sido más de 330.000 euros los que hemos destinado al apoyo de centros comerciales abiertos y asociaciones de comerciantes en la provincia de Jaén. Más de 190.000 euros en incentivos para pymes comerciales, ayudas para fomento del trabajo autónomo a más de 400 autónomos y autónomas de la provincia de Jaén. Y en ese sentido, como digo, vamos a seguir trabajando para impulsar, para dinamizar y para apoyar este sector porque nos parece fundamental. Además, digamos, el diseño, lo que es el centro comercial abierto pensamos que es una muy buena herramienta para combatir lo que suponen los grandes centros comerciales. Creo que es una muy buena herramienta que puede combatir en los centros comerciales, que arraiga a la gente a la ciudad, que hace una labor impecable para el urbanismo comercial y en ese sentido, como digo, todo el apoyo de la Junta de Andaluz.